Mare, mare, mare La tierra, la amor La tierra La tierra, la tierra, la tierra El árbol nosxyen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La Lera, la Lera, la Mera, la Mera. El amor, el amor, el amor Malasca, aquí estoy atento. Yo, aquí voy a dejarlo. Yo voy a dejarlo y me voy a dejarlo. ¡Suscríbete al canal! Más beneficio, más beneficio. por la noche y tu me tu de yo la la que la que voy a que me entiende caro calon bojo kakak DWE la que nga y plazipan la que una y saca pata que jalan y a la pesapa y en el taberno y de que biasane DWE de Bali ¿Qué es el Espíritu? La muerte de casa Loδらsey que la muerte de mi pueblo que el pueblo Que la muerte de mi pueblo Que la muerte de la muerte Y las que quiero I'll becaída Te i tu 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 estai que te daria感ar y acargar y ahora te sacas, creo que se conviene y que recorreran, ¿cuáles en el asiento? Síl, a mi pasado, ¿cuáles en mi habitación? Si, ¿qué es tu habitación en mi habitación, con como ¿sabes ? ¿cáles en mi habitación en mi habitación en mi habitación? ¿Cuáles en mi habitación en mi habitación, con mejora me quedo en ese día hoy que mañana , ¿es que yo me pido acá? cuando tu me en cuenta que cuando yo me apago digo si yo� a hacer un ego si yo no te voy en la ciudad cuando yo no te voy en la Tegal no te voy en la Tegal ¿me voy en la Tegal tu player en la Tegal Ya aquí ya... Aquí está en la habitación y le llevamos a llegar a este lugar a bajar. Aunque tenía un buen trabajo. ¿Qué pasa sobre ella? Yo. Ya, para que... Cuando yo me escucho en segundo lugar. Yo no le entendí. Yo digo para ustedes. Yo no le entendí. Pero a mí me alegra la boca. Yo no le entendí. Yo no le entiendo. Lo quiero hacer. Cuando usamos el grito y se volvemos a la tierra, ¿qué es? Si no hay gente, ¿qué es lo que nos toca? Si no hay gente, no hay gente, no hay gente, no hay gente, no hay gente. ¿Qué es lo que nos toca? Así que se ve muy grande, ¿qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que te hace? ¿Cuándo te hace? ¿Estas en el barrio? Ya, lo que me hace. ¿Cero? ¿Cero? Si, ¿y se hagan algo así, tú? No, no, lo peces. ¿Cero que cuando se pasa a suerte, ¿cómo lo que te hace? ¿Para que te hace? ¿Qué es lo que te hace? Ya, lo que hace. ¿Cero que te hace mucho tiempo? Yo, lo que te hace mucho tiempo. esos pasos van los deńskais es que los de mi madre cuando alguien le va a buscar si, si tú puedes ingresar ¿y si tú eres cuando te vas? y yo no sé si te vas a buscar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.